Vamos con Yuri Díaz, y es que Yuri Díaz, hablando de grandes cantantes, dio ayer una entrevista, bueno, se había grabado ya, el primer, el regreso de Pinky Promise, ¿no? Este programa de Carla Díaz de JNS, y entonces resulta que ahí estuvieron exacadémicos, estuvo Estrella de la primera generación, estuvo Mario Sepúlveda de la cuarta generación, y estuvo Yuri Díaz, el segundo lugar de la cuarta generación de la academia, y bueno, hablaron de la academia, hablaron de muchas cosas, fue una entrevista de casi tres horas, es una entrevista bastante larga, mucho que decir de lo que platicó Yuri Díaz, sobre todo, que de alguna manera le quita el mito un poco a su vida, a su forma de actuar, a su forma de comportarse, porque ella, por ejemplo, narró que para ella fue muy complicado adaptarse al mundo del espectáculo y a la cultura mexicana, porque ella venía de vivir muchos años en Estados Unidos, y entonces ella tiene una forma de ser súper distinta, de repente dice que hasta batallaba con el lenguaje, dice que por ejemplo, en alguna de las clases de la academia, alguien mencionó la palabra morbo, y ella no sabía qué significaba morbo, y entonces eso le, 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 limitaba, ¿no? Entonces no es tanto emoción, te emocionan cuando te dices, ya te lo ganaste, pero ya en el escenario, pues, lo que hacen es actuar muchos. Sí, y entonces a ella le cuesta trabajo actuar en ese sentido. Bueno, ahora, de lo que más llamó la atención, fueron dos cosas. La primera, que dice que ella conoció a el amor de su vida dentro de la academia, y no fue el padre de su hijo. No era. Que no fue el padre de su hijo. A ver, quién estuvo con ella en la academia. Entonces, yo me acuerdo que antes se llegó a decir que Yuridia tuvo romance con Giorgio Aresu. Ah, con el productor. Con el productor. ¿Tú crees que haya sido el amor de su vida? Pues no sé, ella dice que el primer amor, el primer amor de su vida, fue en la academia. El primer amor. Bueno, pues también hay que repasar qué alumnos estuvieron. Pero es que eso lo hubiéramos visto, ¿no? Pues así como no demuestra sus emociones. Ahora ella dijo que no, que no lo iba a decir, porque nos íbamos a quedar con las ganas. Pero a ver, Yuri, con la... Yuridia, Yuri es otra. No, también le dicen Yuri. Pues sí, pero artísticamente Yuri es una buena. Así le dice, bueno. Pero también, a ver, el asunto está en que si tú avientas una historia sin nombre, nos das material a nosotros para especular, ¿no? O sea, nos permite, nos abre la puerta de la especulación, porque al final de cuentas lo está contando en un programa público, ¿no? Y luego contó otra anécdota sin nombre, ¿no? Pero yo tengo el nombre. Ella cuenta de que en algún momento estaba con un compañero cantante y que se llevaban muy bien y todo, pero que entonces estaban ellos tras bambalinas y que de repente era... Estaban platicando, no, ay, que tú, que las canciones, que la ca... Y de repente él interrumpía y decía, ¡Agua! Y gritaba. O sea, no decía, no decía, ¡Agua, por favor! ¿Me puedes traer un...? No, no, no. Y lo que se le ofrecía, lo gritaba. Ajá. Y que tenía unos modos terribles. Acto seguido, dice Yuridia, llegaban las cámaras y él empezaba a decir, ¡No, pues es que yo soy humilde! Yo soy de pueblo. Soy de pueblo y para el pueblo. Yo vengo de muy abajo, pero esto... Y entonces ella decía, ¡No puede ser esto! Aquí no hay congruencia. Jekyll y Mr. Hayder, a todo lo común. ¿Qué es esto? Fragmentado, ¿qué? No, no hay lógica. Tampoco reveló el nombre de esa persona. Pero era la pregunta de con quién nunca jamás trabajarías. Exacto. O no trabajarías. Con él no trabajaría. Y entonces que me llega un mensaje directo en Instagram. De Yuridia. ¡No! De un farandulero que siempre está con nosotros y que a veces me pasa info y que me pasa detalles y me dice, ¿Acabas de ver lo de Yuridia? Y yo, ¡Sí! Y me dice, yo creo saber de quién hablaba Yuridia, dice. ¿De quién es? Porque este farandulero trabajó en las fiestas de octubre de Guadalajara. Ok. Y entonces él conoce lo que piden los famosos, cómo actúan, cómo hablan. Cómo lo piden. Él me dice que esa forma de pedir las cosas y esa forma de hablar solo es una persona. Espinosa Paz. No, ya lo traeré, ya, ya. Desde que dijiste el chisme, ya sabía quién era. Espinosa Paz. Dice él que cuando fue a las fiestas de octubre le pusieron una bandeja de fruta, una canasta de fruta y entonces no le gusta la pera a Espinosa. O sea, que no le gusta la pera, si es lo más rico. Que no le gusta, entonces las quitó y las aventó al suelo. Trácatelas, ¿A poco? Que así es. Y que esa es su forma de comportarse. Ayer se hablábamos de que es un naco, pues ahí tienen la definición completa. Un ejemplo, en carne y hueso. Ajá. ¿Cómo ves? Que así es su forma de ser, que así pide las cosas, que avienta la comida. Pero llega la cámara y no, yo soy del pueblo y para el pueblo. ¿Te acuerdas que hace unas semanas aquí lo platicaba y yo les dije que a mí me parecía como muy pretencioso, que acababa de estar en la saga con la de la Micha? Y que a mí en lo personal no me gustó cómo le hablaba a María León, cómo le hablaba de la Micha y cómo él habla en sí al público diciendo que compone 500 canciones en menos de un año, pero que ahorita ya te compone otra, pero que aquella, pero yo decía, qué onda con el ego de este hombre, ¿no? O sea, yo ya aquí lo dije. No, y sí, y sí es cierto, tiene lógica. Así pedía las cosas muy, muy arrebatado. Por ejemplo, María León, que estaba ahí, estaba hablando de que ella no come carne, de que tiene una dieta. Ah, pues me la das ahorita que ahí me la dejas. Casi, casi le decía a Espinosa. Sí, así como de. Porque ya no quiero comer carne. Casi tronando. ¡Agua! Que así gritaba. Así. ¡Agua! Y si no se la llevan en tres segundos, ¿qué pasa? Se pone peor el asunto. Entonces. Entonces ya no es una petición. Así amable. Qué fuerte. Qué revelación. Qué revelación de Yuridia. Ella no dijo que era Espinosa Paz. Esto lo estamos complementando en este programa, ¿no? Con la experiencia de. Pues es que. Cuando. Dicen. Por ejemplo, cuando dicen. Cuando dicen algo así que no. Pero no voy a decir el nombre. Pues se están dando pie, como decías hace rato, a que uno termine la frase, ¿no? ¿Te acuerdas que así pasó con Jordi Rosado? Sí. Que no nos dijo. Y entonces uno dijo. Ah, es Fernando Carrillo. Claro. Luego. Pues ya nunca Jordi dijo quién era. Era todo. Indicaba que era Fernando Carrillo. Pues sí. No. Jorge Loaiza nos manda un superchat desde los Estados Unidos. Dos dolarotes. Dice. Saludos desde Las Vegas, amigues. Hola. Saludos hasta Las Vegas. Claro que sí. Hasta Las Vegas. ¿Cómo andan en Las Vegas? Todo bien. Todo bien. Todo bien. Todo bonito por allá. Pues es que hace mucho que andan sueltos por la calle. Libres, libres, libres. Qué felicidad. Ya dejé mi like. Dice Sole Soledad. Muchas gracias, mi Sole. ¿Y qué tal si hacemos auditoría de likes? Porque andamos bajones de likes. Y queremos likes. Pues, ¿por qué no? Oye, ¿sabes qué contó Yuridia? Que viene un disco de Ranchero. Que va a cantar Ranchero. Y dice que ella no canta canciones de amor. Porque cuando le llegan no le gustan. No canta mal Ranchero. Cuando le mandan los compositores no le gustan las de amor. Le gustan las de Adolorida. Y yo sí creo que es nuestra Lupita D'Alessio de los Centennials. O sea, ¿no le gusta el chalala romántico que te voy a ver en el parque y me llevas una flor, ¿no? No, 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 no. De tú. Ella dijo que era libre. Tú confundiste el sexo y yo con amor y no era sexo, que era amor y quién sabe. Ah, tán. Erasmo es un tipazo. No, no, Erasmo es un tipazo. Bueno, también dice Sergio que Espinosa nunca estuvo en la academia. Yuridia se ha trabajado con él. Cantó una canción que se llama Se va a terminar. ¿A poco la cantó con Espinosa? Él es el compositor, ¿no? Ah, esa canción está muy bonita. Se va a terminar. Sí, él es el compositor. Escribe muchas canciones y yo no veo que saque disco nuevo, dice Rosimars. Y yo no veo éxitos. Y yo no veo talento. No, talento sí tiene. Hay que ser. No, o sea, repite mucho en sus letras. Al igual que este Cristian Nodal, que para todas las canciones dice que la serpiente mata callada. O sea, es como en los ochentas y en los noventas que a todas las canciones le metían una golondrina o una gaviota. ¿A poco no? No sé. O un gavilán, un gavilán o paloma. Es que de veras, el otro día estaba analizando las canciones de José José y todos tienen una golondrina. Que hasta la golondrina sin... En el triste. Es que... Ah, ok. Hasta la golondrina y el negro. Y gavilán o paloma. Y que la gaveta puso acá también. ¿Qué es lo que mete Nodal? La serpiente que mata callada. Te lo juro. Y ir a estar ladrando. Revisen las canciones de Nodal y hay varias canciones con la serpiente que mata callada. Cada quien tiene a su insecto o animal o reptil favorito. Como dijo la señora Carmen Salinas, que es de lo del OF, ya saben de qué estoy hablando. De las que enseñan... La cucaracha. La cucaracha.